¿Quieres un telescopio para ver planetas con detalle como Marte, Venus, Saturno, entre otros? Ve este video, que te va a ser de utilidad y va a ser perfecto para ti. Si te quedas al final del video podrás saber los mejores telescopios para ver planetas. El primero es el telescopio más barato para ver planetas. Si quieres un telescopio barato con el que iniciarte en la observación astronómica, este telescopio puede ser el que estés buscando y sea necesario para ti. El telescopio astronómico, que te lo voy a dejar aquí en la pantalla para que lo veas, es perfecto para principiantes y para ver planetas. El precio de este telescopio es de 140 euros. Si lo quieres comprar vía internet, te dejo un enlace que te lleve directamente a la página de Amazon y lo compras. Es muy fácil de usar, no necesita mantenimiento que requieren otros telescopios, es compacto, ligero. Este telescopio es un reflector con 70 milímetros de apertura que te permitirá ver la luna y los planetas más cercanos. Y si lo vas a comprar por internet, el telescopio te trae un kit. Trae tripode ajustable, dos oculares de 25 y 10 milímetros, prisma inversor, que hace que los objetos no se vean boca abajo, punta de transporte, adaptador del móvil, que podrás tomar fotos de la luna o de los objetos que vayas a observar. Bueno, ya hice mi trabajo, ahora tú decides si lo compras o no. Ah, por cierto, suscríbete a mi canal y dale like al video, ¿vale? Si te gustó, claro. El segundo es un telescopio barato. El telescopio Meade Infinity 70Sul es una opción muy buena para ver los planetas. Su precio en Amazon es de 224 euros. Es un reflector clásico de 70 milímetros. Tiene una lente acromática. Gracias a esta lente, las imágenes estarán libres de muchas aberraciones cromáticas y serán mucho mejor que otros telescopios con el mismo tamaño de apertura y el mismo diseño óptico. Podrás apreciar mejor los detalles de los planetas y diferenciar muy bien de los cráteres de la luna. Si lo vas a comprar por internet o por Amazon, que el link que te estoy dejando aquí en el primer comentario, incluye una montura antisimutal. Es la más fácil de usar por aficionados novatos. Es fácil de montar y de manejar. Pasemos al siguiente. El tercero es el mejor telescopio de calidad-precio para ver planetas. Si quieres un telescopio que te ofrezca unas imágenes espectaculares de los planetas, pero sin tener que gastar tanto dinero, atento. Suscríbete primero y te digo. El EVOSTA 90 es un telescopio reflector acromático y su precio es de $229 dólares. Baratillo. Su lente corrige la mayoría de aberraciones cromáticas. Tendrás imágenes con un gran contraste y mucha nitidez. Atento. Tiene 90 milímetros de apertura. A pesar de ser acromático, está muy bien. Ten en cuenta que un telescopio con 90 milímetros es capaz de captar el 95% más de luz que un telescopio de 70 milímetros. Tiene una relación focal de f10, lo que te ofrece un campo de visión estrecho para que puedas apreciar mejor los detalles de los planetas. Y además incluye una aventura ecuatorial que te ayudará en los seguimientos de los planetas. Pasamos al cuarto. El catadre óptico más barato. El telescopio Orion 90 es un catadre óptico con 90 milímetros de apertura y una distancia focal de 1250 milímetros. Mide 26 centímetros. Lo podrás guardar en cualquier lado sin tener que montarlo y desmontarlo cada vez que lo uses. Es perfecto para novatos y iniciarse en la astronomía y es fácil de usar y no ocupa nada de espacio. Puedes ver los planetas más cercanos y luminosos como Júpiter, Saturno y Marte. Usa buena apertura y una relación focal super alta de f13.90 y además es muy económico. No encontrarás otro catadre óptico igual a este. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que te haya servido y te haya ayudado yo a buscar tu telescopio para ver planetas.